Muy bien, y sigue avanzando esta mañana en Teleantequia Dulce Hogar. Hoy nuestro invitado es Diego Calderón. Diego es biólogo y es director y fundador de Colombia Birding, que es la primera empresa del país en observación de aves. Él tiene una historia de vida que va a compartir hoy con nosotros y me parece interesante porque también como a partir de episodios de pronto muy retadores que la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Una persona que sufrió un secuestro, luego termina trabajando precisamente como con esos verdugos, no sé. Vamos a conocer esa historia y cómo nos podemos reinventar siempre. Así que le damos la bienvenida a Diego, ¿cómo estás? Gracias, Sandra, muy bien. Muchas gracias, Andrea. Súper contento de poder aquí compartir con la gente un poquito y sacarlos tal vez un momentico de su zona de confort. Tu historia nos ha cautivado mucho a nosotras, pero sé que a los televidentes también. Pero mira cómo lo dice Diego, sacarlos de su zona de confort. ¿Por qué empiezas diciéndolo así? Es la idea, porque Colombia está viviendo nuevos tiempos, indudablemente, e independientemente de nuestra posición política, y yo no vengo con un mensaje político ni mucho menos, tenemos que darnos la pela y soltar un poquito y perdonar y liberarnos un poquito nosotros mismos. Entonces, claramente yo creo que hay mucha, mucha gente muy pegada, muy recalcitrante, muy lenta en soltar, en evolucionar, y desde la comodidad de sus hogares han visto la guerra en Colombia desde lejos, pero personas que la hemos vivido en carne propia, pues precisamente hoy estamos dándonos la pela, y como vos decís, trabajando con los exverdugos, con los excarceleros, con las personas con que estuve en el monte hace más de 15 años, y precisamente es eso, es como, vea, sí se puede, o sea, necesitamos más de esto en Colombia, pues. Diego, con toda la autoridad, lo dice porque lo vivió, pero queremos, nosotros ya sabemos parte de la historia, pero los televidentes no, ¿qué fue lo que le pasó? Básicamente era el año 2004, estaba en la mitad de la carrera de biología, y queríamos hacer una expedición biológica a la Serranía de Perijá, que es la frontera con Venezuela en el norte de la cordillera oriental, como entre Valledupar y Venezuela. Nos fuimos allá a buscar las aves y las plantas y los insectos, nos encontramos de puro de malas con el Frente 41 de las FARC, y ellos estaban como huyéndole al ejército, entonces nos encontraron con GPS, cámaras, binoculares, etc., y fuimos, por supuesto, como una amenaza para ellos, y toda esta tarea de centramar, que claramente nosotros no éramos ni de inteligencia militar, ni paramilitares, etc., Pajareando, 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 estábamos viendo pajaritos, queríamos estudiarlas, lo cual no pudimos hacer, pero entonces todo esto duró tres meses, todo este desenredo. Claro, dices estábamos, ¿cuántas personas eran? Era el viaje inicial de exploración, afortunadamente, entonces solamente íbamos un botánico y yo y un guía local, pero si hubiera sido el viaje de la expedición, hubiéramos sido posiblemente 25 o 30 personas. Quizá en una circunstancia de esas más difícil hubiera sido el secuestro, digo yo, ¿quién sabe? Sí, o de pronto también se hubiera tornado mucho más enredado, ya no eran dos o tres historias ahí para desenredar, sino tal vez 20 o 30. Bueno, Diego, estamos viendo imágenes de apoyo precisamente, no son exactamente de este episodio del secuestro, sino de otra historia. De hecho, estas imágenes son muy bonitas porque son de uno de los episodios de reconciliación bonitos que ha habido en Colombia, y es que el año pasado 60 personas tuvimos la oportunidad de hacer un experimento cultural, social muy lindo que se llama la Expedición Bio. Expediciones Bio fueron unas expediciones que el gobierno patrocinó post-conflicto precisamente para escudriñar y explorar estos rincones de Colombia que debido al conflicto con las FARC, pues no se habían podido conocer. Esos faros son súper bonitos, saltarines. Saltarines. Y nos fuimos en una de esas expediciones a Norí, aquí al norte de la Cordillera Central, a las cinco horas de Medellín, a hacer una expedición. Lo sui generis y lo innovador de esta expedición fue que nos fuimos con excombatientes de FARC, del Frente 36, que viven en la Norí, que tienen su VTCR en la Norí, a co-trabajar, a co-crear con ellos, y el resultado fue súper bonito. Bueno, Diego, ¿cómo se llega ahí? Es decir... Se nos adelantó mucho, pero queríamos saber esa porción de la historia. Exacto, porque bueno, Liso, estuviste tres meses secuestrado. De hecho, Andrea, te lo preguntaba antes de salir al aire, ¿cómo se vive? ¿Les dan comida? Parece que hay muchos mitos ahí. De hecho, hay muchos mitos. Y el secuestro de nosotros fue un secuestro en el campo, en el monte, éramos biólogos, estudiantes de biología, entonces tampoco fue cosa del otro mundo, digamos así, logísticamente, para nosotros. Pero también fue un secuestro muy normal, al aire libre, acampando, moviéndose, en los paisajes más divinos de la cordillera oriental. Entonces, cuando tú comparas eso con un secuestro urbano, en un sótano, aquí en la Comuna 13, amarrada a la gente, etc., la cosa es muy diferente. Nosotros claramente estábamos ahí tratando, muy estoicamente, lo cual me parece que es como debe ser la vida, pues nada, tratando de bancárnoslo y esperar que la cosa pasara, pues. Pero, ¿cómo llega nuevamente Diego a encontrarse con las personas que lo secuestraron y decirle, venga, trabajemos juntos? Básicamente, el secuestro termina en 2004. Yo termino biología y empiezo a hacer turismo y observación de aves. Yo me dedico a eso hace 10 años, básicamente, 12 años. Dentro de todas estas cosas de turismo y observación de aves, pues también de vez en cuando, con algunos colegas, hay proyectos como la Expedición Bio. Y esto fue una iniciativa de AFIT, el PNUD, Naciones Unidas y EPM, que le dijeron a Conciencias, venga, déjenos hacer una de sus expediciones bio, que usted tiene dinero para hacer 20 expediciones, déjenos hacer una con excombatientes de FARC, déjenos hacer una cosa socialmente mucho más bonita. Y el coordinador de la expedición, Juan Fernando Díaz, un profesor de AFIT, de biología, es uno de mis hermanitos de toda la vida, de biología y de la carrera. Y cuando yo supe que era con excombatientes, le dije, vos sabés que yo quiero ir. Vos sabés que yo necesito ir. Ahorita, por simple charla o chanza, como decimos aquí en Medellín, le dije a Sandra, a usted le gusta pajarear, pero no teníamos ni idea de qué era. ¿Qué era pajarear? ¿Qué era pajarear? Pajarear es una delicia, pajarear es el puente perfecto, es la excusa perfecta para salir a conocer Colombia, para salir a conocer veredas, a través de las aves. Sí. Para pajarear no se necesita, sino curiosidad, algunos binóculos ayudan, una cámara ayuda. Y siempre es bueno ir con una persona como tú que nos está explicando qué pájaro veros. Claro que sí, pero incluso si ni siquiera tenés un guía especializado, pues en todas las ciudades de Colombia, y aquí en Medellín no es la excepción, hay una sociedad de pajareros o de ornitólogos. Aquí está la SAO, S-A-O, Sociedad Antioqueña de Ornitología. De hecho, el lunes en este programa ustedes van a tener a Giorgiani Botero, que es la que está organizando el Festival de las Aves de Medellín, los va a invitar a todos, es un evento súper lindo. Lo empezamos este fin de semana, pero básicamente cualquiera puede pajarear o observar aves. Y tú ese día harás una charla precisamente pajareando con FARC. Mi charla, pajareando con FARC, que básicamente resume todas estas experiencias, desde el secuestro hasta las cosas bonitas que han pasado hoy. La ha dado tal vez unas 12 o 15 veces este año en todo Colombia. Y la última charla del año va a ser el 12 de octubre para cerrar el festival en el Parque Explora. Algunos de esas personas que estuvieron contigo y que fueron los secuestradores, ¿cierto? Han ido a las charlas. ¿Has tenido conversaciones con ellos? De hecho, lo más loco que pasó fue que la primera vez que yo vi la charla fue en la feria de Aves de Cali en febrero. Yo no sabía que en el auditorio habían unos excombatientes de FARC. Y esos excombatientes de FARC no sabían que yo iba a dar esta charla y que yo era una persona que había estado secuestrada por el frente de ellos. Cuando termino la charla, se me acerca alguien y me dice, me encantó su charla, mucho gusto. Yo soy Lucas del Frente 41. Yo le digo, ¿cómo así? ¿Usted qué hace acá? Y el hombre, esto me parece súper poderoso. El hombre me muestra su escarapela de la feria de Aves de Colombia y me dice, tenemos un emprendimiento con turismo y estábamos súper curiosos por saber qué es esto de turismo de Aves. Y nos vinimos a esta feria. Yo abrazé al hombre y le dije, viejo, el hecho de que usted pueda estar aquí hoy como un ciudadano normal, con su cédula, atendiendo una feria, una cosa de negocios, de cultura, de curiosidad, para mí, con todos los problemas y las falencias que el Acuerdo de Paz tiene, hace que haya valido la pena. Maravilloso. Bueno, Diego, hoy hablamos precisamente de esto, de reconciliación con la vida, partiendo de tu experiencia, de Pajar y Ando con FARC. Yo quiero que tú nos dejes un mensaje hoy entre la Antioquia Dulce Hogar en esa línea de cómo reconciliarse con la vida. Básicamente hay que soltar. Uno no necesita cargar lastres en la vida que no le sirvan. Y también hay que ponerse en los zapatos del otro. Es súper fácil juzgar y sentar posiciones cuando uno está en la comodidad de su hogar y, como yo digo, cuando uno ha visto la guerra desde su sofá. Entonces, soltemos un poquito, pensemos en que tenemos, no sé, siete, ocho, diez mil guerrilleros, menos hoy en el monte dando bala y que están haciendo, tratando de sobrevivir, como cualquier otro colombiano. Démosle la pela, démosle la mano y bajémosle un poquito al tono de la recalcitrancia entre el sí y el no. Somos todos colombianos. Es de volverse más empático con el otro. Y más sensible, o sea, con el campesino, con el hermano, con el exguerrillero, con el vecino, con todo el mundo. Ya conociendo el término pajarear, ahora sí, vamos a pajarear. Claro, por supuesto. Claro, vamos a tener la felicidad y la dicha de poder escuchar a este hombre contándonos esta historia, hablándonos de esta charla. Claro que la vamos a escuchar. ¿Cuáles son tus redes sociales para quienes quieran hablar contigo, quieran hablar un poco de este tema? Arroba Diego Colombia Birding. La palabra Birding es como pájaro en inglés. Sí, pájaro en pantalla. Arroba Diego Colombia Birding en Instagram y en Facebook. Qué lindo. Y básicamente, básicamente eso es pajarear. Mis redes son videos y fotos de pájaros de Colombia, de monte. Las he estado viendo, puedo dar fe, así que los invito para que consulten sus redes sociales, que la verdad están bien interesantes. Mil gracias. Diego, qué rico tenerte aquí en nuestro dulce hogar. No, mil gracias por la invitación y por danos la pela a todos. A todas estas, ya para terminar, ¿cuál es tu pajarito favorito? No tengo un pajarito favorito, pero hay grupos de pájaros, los hormigueros. Los hormigueros. Que son unos pájaros muy difíciles de ver, hay que meterse al monte, empantanadas, esperarlos, jugarles, engañarlos un poco, silbándoles. Qué hermosura. Gracias por ese mensaje que nos dejas hoy, Diego. Vale, a ustedes, mil gracias.